El que venga el rey a nuestro pueblo siempre es un actor, siempre es algo importante, yo ya estuve cuando vino el rey hace 46 años, los anteriores, luego estuve cuando vinieron como príncipes y bueno, siempre me parece que es algo de agradecer, salir por este tema, me parece importante y más por el motivo que viene, por el tema de la UNES que es muy importante para nuestra tierra sobre todo. Lo más importante es por la promoción que se da de la ciudad de Alcáñez y ponente del Bajo Aragón, creo que es lo más importante y lo más relevante. Bueno, yo creo que es un poco también que se vayan metiendo un poco en lo que son las propias instituciones y que lo vayan conociendo cómo funciona un poco el organismo del gobierno. ¿Habéis venido a la clase? Sí, hemos venido primero, quinto y sexto de primaria, cuarto y tercero. Pues que estoy encantada de que venga el rey. ¿Cuánto tiempo lleváis esperando? Una hora. ¿Cómo se va a vivir el momento de su llegada? Pues yo encantada de la vida, de verdad. Pues nada, hemos salido del colegio palmireno con los niños para ver al rey. Estamos en la clase de segundo, de infantil, no sé cuántos niños hay, creo que hay unos 20 o así, o un poco menos, y nada, desde esta mañana hemos ido al cole y los hemos cogido, vamos cada madre con tres chicos y nada, con ellos por la calle, súper despacio, porque hoy es un día de caos aquí en la ciudad y bueno, hasta aquí como hemos podido y muy bien, porque hemos conseguido ponernos en primera fila, así que contentos, sí. Pues hombre, por lo menos, yo creo que será una cosa buena para lo que es Alcañiz y luego parte de Bajo Aragón también, porque yo creo que también tendrá muchísima gente de Bajo Aragón, seguro, seguro, seguro. Sí, sí, hemos llegado en primera fila. Me he levantado a las 7 de la mañana para eso. A las 7 de la mañana. Pero he venido más tarde, a las 11 y media. A las 11 y media. ¿Se ha hecho larga la espera? No. No, muy contenta, la verdad que muy bien, sí. ¿Quieres intentar conseguir alguna foto o algo? Bueno, hombre, eso ya intentaremos, pero será un poco difícil, creo yo. Yo creo que será casi imposible. Vale. No la paséis vosotros, sino... Nos ha preguntado qué tal había sido la experiencia de participar en una performance con un artista de renombre internacional como es Fernando Sánchez Castillo y le hemos dicho que ha sido un verdadero honor y un verdadero placer. Estamos entusiasmados. Todas las alumnas han estado muy implicadas en el proyecto y lo han acogido con muchísima ilusión. ¿Verdad? Sí. Pues al principio me ha dado vergüenza, pero lo he hecho por un familiar. Me dice, intenta hacerte una foto con el rey y me lo enseñas, porque mi nieta va a estar con el rey. No es la primera familia en estar con el rey. Y pues primero pregunta uno, oye, ¿me puedo sí? Pregúntale yo, es que me da mucha vergüenza. Me dice, majestad, esta chica sí quiere hacer una foto con usted. Y yo, sin problema. Y yo, no sé, me he puesto nerviosa y como me tiembla todo. A ver, pues la verdad que muy nerviosa porque, a ver, es el rey de España y no nos esperamos para nada y no sé, muy impactante la verdad. Sí, la verdad que trabajar también con el otro bachillerato ha sido bastante divertido porque normalmente solo compartimos la misma clase un día a la semana durante una hora y pues por haber podido trabajar con este artista ha sido bastante divertido por el tema estar todo el rato. Aunque ha sido un poco extraño porque al principio la organización y eso ha sido un poco complicado, pero luego ha estado bastante entretenido. Gracias.